Estamos acá con el equipo de Patios de la Escuela 7. Todos los sábados los encontramos acá trabajando con los chicos que se van sumando durante la mañana. Estamos acá con la coordinadora Luciana y con los talleristas Santiago, Bonnie y Clarita William, que desarrollan diferentes talleres durante la mañana y que, bueno, los dejo a ellos, que son los que en realidad llevan adelante esta tarea. Bueno, Clarita, contanos, ¿qué hacen los chicos cuando llegan, los vemos súper divertidos, algunos todos manchados? Hola, buenos días. Sí, los chicos tienen diferentes actividades. Tenemos un taller de plástica donde estamos trabajando en el aula y en distintos días hacemos distintas actividades. Hoy estamos pintando, así que andan bastante manchados. Y tratamos también de cubrir un poco las necesidades de los chicos, los chicos que tienen ganas y que tienen ganas de trabajar ese día. ¿Y mi compañero? No, bueno, lo que es en el patio, digamos, hacemos diferentes deportes. Fútbol, volei, armamos una especie de cancha de tenis acá. No, y después adentro hacemos ajedrez, a veces cartas y pintan con clara. De todo un poco. Bueno, ¿qué edad es? El programa... Desde muy chiquitito. El programa es desde los 4 años hasta los 21. Y así que sí, tenemos edades variadas, así que los chicos también interactúan con chicos de distintas edades, que eso está bueno para los talleres y para unir a los grupos. Y también tienen la posibilidad de estar un rato en un taller, un rato en otro, ir variando. Y a media mañana tenemos un desayuno, todos juntos. Todos juntos. Bueno, vemos que son muchos los chicos que acuden. ¿Hay posibilidad de ampliar esa matrícula? Sí, por supuesto. La idea es, bueno, promocionar estos espacios para que se sigan sumando. La verdad es que, bueno, la ampliación fue a partir del año pasado, porque en realidad solo estaba contemplada la matrícula a partir de los 6 años, y se amplió a 3 años. Y la idea es que, bueno, sus hermanos puedan venir con los más grandes que ya vienen, para que todos puedan sumarse a esta propuesta, una propuesta más de educación. Si bien es educación no formal, donde los espacios son más flexibles, la escuela está abierta desde las 9 para ellos, pero, bueno, pueden venir a las 10, algunos vienen y por alguna otra actividad se retiran antes, así que es un espacio flexible, y como decía Clarita, hasta los 21 años, así que todos pueden sumarse. Lo que sí es importante destacar es que para incorporarse hay que venir a hacer una inscripción, porque, bueno, ellos están cubiertos por el seguro escolar, así que, bueno, tienen que hacer una inscripción, un adulto tiene que hacer una inscripción. ¿El mismo sábado? Los mismos sábados, o durante la semana, durante la semana de 1 a 5 de la tarde, pueden venir a inscribirse, que los van a estar recibiendo, y una persona destinada para la inscripción. ¿Cuáles son las escuelas que funcionan los patios? Bueno, en realidad es escuela 3 y escuela 7, y, bueno, la propuesta es extensiva para todo aquel que quiera sumarse y viva cerca de los establecimientos o pueda trasladarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!